El sonido de la raza Ese capiro ya se secó teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tienen razón pero el capiro ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores que en el capiro salió Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo ¿Cómo dice? Música Del corazón de una palma nacieron las Isabeles Delgadita de cintura y del corazón alegre Música Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Música 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 Por quererte mujer con tanto anhelo Música En mi afán de adorarte como a Dios Música Ahora soy infeliz y el mismo cielo Música Lloro, me arrodillo, canto y rezo Música Música Ante el Cristo que me tiene que juzgar Música Para ver si por medio de todo esto Música 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 El sonido de la raza Música Música Es imposible vivir contigo Por lo que veo no me tienes voluntad Música Música Pues ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para ti no tengo yo Música Música Tal vez otro hombre te ofrece mucho Te ha prometido todito el cielo azul Música Yo también tengo nuevos amores Y si se puede mejores que hasta tu Música 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 Le pedí que se quedara, que de mi no se alejara, me rogué que no se fuera, pero siempre se marchio Música Música Sin motivos, ni razones, ni mediar explicaciones Me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor Música Ni siquiera por despecho, o por simple cortesía, un adiós que le pedía, hasta eso me negó Música Música Y me miró con desprecio, reprochándome de necio, enseguida se marchio Música A pesar de que sabía, que sin ella moriría, el amor que antes le daba, esta vez no le importó Música 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 Los amores que tuve contigo, ya se convirtieron en polvo y olvido Música Música Yo fui pobre y tu fuiste ingrata, cambiaste a tu hombre por puños de plata Música Música Yo dichoso, paseando con otra, te miro volando como una gaviota Música Una espina en mi pecho sangraba, amor de mi vida cuando te adoraba Música Música Pobrecita, la flor que regaba, adentro de mi alma se encuentra marchita Música 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 Quiera Dios que te encuentre perdida, en una cantina pa darte una copa Música Música Yo dichoso, paseando con otra, te miro volando como una gaviota Música 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 Flor de María, flor de mis ojos, flor de mi pensamiento Eres mi vida, eres mi todo, eres tu mi contento Música Música Flor de María, flor tierna y bella, yo bien quisiera estar a tu lado Música Para decirte, cerca al oído, que por tu amor ando suspirando Música Flor de María, dueña de mi alma, no seas malita, la de la calma, eres tan linda Como una rosa, dame tus besos, morena hermosa Música 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 Yo creí, que eras buena, yo creí, que eras sincera Música Música Yo te di, mi cariño, resultaste traicionera Música Tú me hiciste rebelde, y me hiciste tu enemigo Música Tú que te traicionaste, sin razón y sin motivo Música Pero ese orgullo que tengo, no lo vas a mirar Música En el suelo tirado, como una basura Música Yo me quito, hasta el nombre te doy, mi palabra de honor, que de mi no te burlas Música Yo te juro por todo, lo que sucedió Música Música Que te arrepentirás, de este mal que me has hecho Música Música Sabes que yo no descansaré, hasta verte a mis pies, y eso da lo por hecho Música Música Me estás oyendo, mija Música 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 Ya no te quiero, ya me hallé, otro querer Música Tú que eres sincera, y que sabes, descomprender Música Todo el mundo sabe, como fuiste tu mujer Música 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 Y todas las cartas que mandas, te las quemes Mr. Tizzo, DJ Si, ya me di cuenta que lo nuestro terminó Ya, ya no hay amor en nuestra vida, se acabó Si, el corazón me lo decía tiempo atrás Ya, ya no había roces, no había besos, no había intimidad Ya me voy, y yo deseo lo mejor para tu vida Que encuentres a alguien que te haga sentir querida Para que puedas a su lado ser feliz Ya me voy, voy a buscar a alguien que borre tu recuerdo Que con caricias pueda despertar mis besos Que yo también tengo derecho a ser feliz Mr. Tizzo, DJ El sonido de la raza Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho que es un capricho Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tu Toda la culpa la tienes tu Te quiero tanto, tu bien lo sabes Eres mi vida y mi adoración Cariño santo, cuanto me duele Cariño santo, cuanto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mi y el corazón Tu me has probado la paz del alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo y te adoro sin cesar Tú me has probado la inquietud del alma Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz del alma La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Ya no me hagas suspirar Mira que te amo y te adoro sin cesar No, no me hagas suspirar No, 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 no hagas suspirar No, 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 no No más parir La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrévame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro sin cesar Mira que te adoro sin cesar